Cuenta la leyera que hay un hilo rojo que tenemos todos Que aunque no podemos ver A las cuatro de la madrugada Sí, oye, este, ¿sabes qué? Yo creo que justo este día a día Y ahora sin que hagas el destino ya está escribiendo Lo hace incluirnos en ciertas actividades Y yo al principio, y esto sí se lo conté a él, se lo dije Tenía miedo, yo decía yo que vengo tan mal acostumbrada Me encontraste y te encontré Había aguardado mi alma nunca como Junto a mi corazón Y de repente, con él, trabajo Con él voy a entregar Con él, el almuerzo familiar Y con él, con él, tener todo el día y yo En un principio, y yo Y de repente, a mí me puede como asustar ¿Será que no voy a poder? Y como estar todo el tiempo, todo el tiempo Y yo estoy acostumbrada Un poquito como con mi tiempo y mi libertad Y, ¿saben qué? Es súper chévere Y luego dije lo que me estaba perdiendo Porque Frank es un súper compañero Para todo Y el hecho de poder compartir El entrenamiento juntos Que el haga cross Que yo me vaya a subir más cervezas Que estemos con la familia Que trabajemos juntos De verdad que es súper bonito ¿Cómo llegó a mi corazón? Conociéndolo a través de cada acción A través de Permitirme también Conocerlo un poco más Porque Sí, sí Estando en el mismo lugar de trabajo Los dos A veces era como un poco difícil Daba un poco de temor Pero Fue un proceso que nosotros tuvimos Y todo se fue dando poco a poco Y bueno Ahora los caminos están todos Pero ¿Cuál puede ser una acción Para que tú podrías de pronto Compartir con el público? Esa acción que te hizo Quizá Eliminar todas esas dudas O afirmar Que Frank podría ser El hombre que te acompaña Después de la vida ¿Quién? Bueno Yo sí creo que Hubo algo Que Fue diferente en él Hubo algo que Nunca ningún hombre había hecho antes por mí Que fue Orar por mí Y en esas oraciones Incluir a mi hijo Y a mi familia Y ese es el acto Y la demostración De amor más linda Que él ha tenido conmigo Incluso antes De estar contigo ¿Y cómo te enteraste tú de eso? De que antes De estar contigo Él ya Te incluía en sus oraciones Bueno ¿Cómo me enteré? Es Una anécdota Es algo muy bonito Y muy loco también Porque Lo voy a compartir Con el público Por ti Por el aprecio que te tengo Y porque la gente también Que nos quiere Y nos sigue Y está atenta De la relación Se parece también saber Un poquito más Entonces les voy a compartir Una anécdota Que yo no sé Si Efraín Que está viendo esto ahorita La recuerda así clarito Probablemente diga Ay verdad Que eso pasó Pero Efraín y yo Nos hicimos novios Justamente luego De la muerte De Toñito De su papá Y Efraín tenía Justo Desde que Toñito se fue Aproximadamente Dos o tres meses Sin ir a la iglesia Porque él estaba pasando Por un proceso Y él volvió A la iglesia En febrero En febrero Que él vuelve a la iglesia Por primera vez A esa iglesia Donde iba con su papá Y con su mamá Me invita Entonces fuimos Nachita Efraín y yo Los tres Y cuando entramos El pastor se queda frío Y lo llama Llaman los tres Y entramos A una oficina Del pastor Y me mira Y lo primero que dijo Farte de saludarlo Dijo Ella es Alejandra Ella es Alejandra La chica Con la que me habías dicho Hace un año Que querías estar Por la chica Que tú pedías Y entonces a mí Se me llenaron Los ojos de lágrimas Y me dio una Emoción En el corazón Ahí obviamente Se sintió un poquito Avergonzado Y como un poco Evidenciado Ante la situación Y le dijo Sí, sí Pero ya luego Conversamos de eso Y le cambió de tema Y realmente saber Que era un Anhelo a su corazón Que él había pedido por mí Fue algo que me llenó De muchísima emoción Y amor Me imagino que Ya en algún momento Tú lo hablas Con él Sabes que Nunca hablamos De eso Nunca Ale Sabes Todo lo que Hemos vivido Y lo que significa Para mí Y esto lo voy a dejar Como algo 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 personal Que voy a Conversar contigo Porque me encanta Lo que yo siempre He tratado Y Henry es un bandido Porque es el único Que le puede sacar Tanta información Y estoy seguro Que si yo hubiera Me he tenido la entrevista Hubiera capaz Aflojado más información Porque Henry es Especialista En eso Siempre hemos tratado De llevar esta Relación Lo más personal posible Hay ciertas cosas Que definitivamente No se pueden Somos Personajes públicos Pero siempre Hemos pedido El respeto Lastimosamente Hay muchos medios Que consideran Esta relación Como una relación Creada Una relación falsa Y bueno pues Solo decirles que En mi familia Y en la familia De Alejandra Esas cosas No son permitidas Va contra nuestra Moralidad Contra nuestra Nuestras creencias Nuestras enseñanzas Así que Eso descárdenlo Esto es algo real Algo que lo Lo valoro Mucho Y estoy con Dios Muy Muy agradecido Y te agradezco Ale por Por esa entrevista Porque Porque me la voy a llevar En el corazón Y sé que Esas imágenes Las veremos en un futuro Y serán Motivo de Alegría De risas De Sentimientos puros También Así que Que yo la vida entera Pasará Hoy Tengo tanto y tanto Para darte Sentirte solo mía Amarte día a día Hoy Tengo tantas ansias De mostrarte Que tengo Yo tanto Para darte Hoy Tengo tanto y tanto Para darte Tengo tantas ansias Gracias por ver el video.